¿Qué es lo que quieren de miles? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieren de semia? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieren Rubén? ¡Justicia! ¿Qué es lo que quieren de las miles de víctimas que son sistemáticamente atacadas por el crimen organizado por autoridades? ¿Por qué quieren con poder? ¿Y que no? ¿Y que las autoridades son cargadas de darles protección? ¿No necesitan hablar? ¿Qué es lo que quieren ellos? ...a grupos de narcomenudistas en la Ciudad de México, cualquier hipótesis que tengamos, cualquier hipótesis es igual de grave Lo preocupante es que esta Procuraduría y este gobierno siguen protegiendo a los asesinos ¿Qué es lo que quieren hacer? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!